Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. El día de hoy les tengo nuevos lanzamientos de maquillaje y este chongo tan despeinado que no lo soporto. Tengo estos pelos en el punto donde ya ni lacio, ni chino, ni nada se quedan. Y ya ni en mis chongos despeinados, que siempre se me ven tan nice, yo bien creída con mis chongos. Y ahora miren esto. No sé qué está pasando, pero bueno, vamos a ignorar estos tres pelos. Y también les quiero presumir las cejas. Están diferentes, muy diferentes. Déjenme saber qué les parece. Mi prima me hizo el, ¿cómo se llama? El laminating, la laminación, no sé si así se diga en, no me juzguen. Lamination en, no sé si así se dice en español, pero bueno, el fin de semana. Y la verdad me gustaron. Un look un poco diferente, aún tengo que como que jugar con ellas y ver el estilo que me gusta, pero siento que se me ve el rostro más calmado, no tan intenso, con mi, con mi gusanito aquí. Pero me gustaron. Déjenme saber qué piensan, si sienten que me las tengo que hacer un poquito más oscuras o me tengo que aplicar un poquito más de producto. Me siento diferente, me siento un poco rara porque estoy impuesta, pues ustedes saben, hacerme las cejas bien marcadas. Y estos son todos los pelitos que tengo para las que no me creen que ya me las dejé crecer. Sí tengo pelitos y muchos ya a comparación a como cuando llegaron a este canal. Si llegaron ya hace un buen, saben que no tenía nada de cejas. Pero sí, déjenme saber. Y ya vamos a dejar ese chisme y vamos con el chisme de los nuevos lanzamientos de maquilla. Ok, pensé que este lanzamiento no iba a haber tantos rubores líquidos en crema nuevos, pero me equivoqué. Tenemos otra semana de lanzamientos de rubores líquidos en crema de todas las marcas. Les dije que esto iba a pasar cuando se acerca más el verano. Bueno, ya que estamos en pleno verano, las marcas están como que yo quiero sacar rubor líquido en crema y ahorita es el tiempo de sacarlo, entonces tenemos muchas marcas. Vamos a comenzar con una más económica, Colourpop. Va a tener estos Liquid Blush, rubor líquido. Me gusta el empaque y los colores. Se me hacen muy bonitos. Tenemos el empaque muy cute con el corazoncito arriba, algo un poco diferente para distinguir al resto de los rubores. Y eso me gusta y siento que es la onda de las marcas ahorita la que pueda sacar algo un poquito diferente en el empaque para pues hacerse notar. Estos me gustan. Es Colourpop por lo regular, pues siempre Colourpop económico. Estos tienen precio de $10 dólares que no se me hace nada mal para un rubor líquido. Tienen infusión de ácido de lorónico y Polyglutamic Acid, un tipo de ácido que no sé cómo se diga en español. Sea moss y niacinamidas. Me llama la atención los colores. Se me hacen muy bonitos. Los nude, los neutrales. Seguinda, si estás interesada más en los tonos así oscuros, tienen unos tonos muy bonitos. Es el nuevo de Colourpop. Ahora de Hourglass también tenemos rubor líquido nuevo y también es... Son bonitos los colores. Estos son, yo digo, más apagados, más apagadones. El empaque no les voy a decir que me gusta tanto porque es como le tienes que apachurrar para que salga el producto. Como, no sé, eso no me gusta mucho. Prefiero ya sea un aplicador o... O sí, un aplicador. La mayoría son con aplicador. Y estos, los colores, si te gusta algo más calmado, siento que este sería algo para ti. Tienen siete tonalidades diferentes. Se ven muy bonitos. Lo que sí me gusta es el toque dorado en el empaque de Hourglass. En la mayoría de sus empaques tienen el toque dorado y a mí me gusta el gold. Entonces, eso sí es algo que siempre me llama la atención. Ay, estos pelos nomás. No los estoy soportando para nada en lo absoluto. Para darle con todos los rubores y pasar esto, tenemos de Makeup by Mario nuevos tonos. Pero esta sí me interesa porque su formulación me fascina como no tiene una idea. Es tan cremosita, suave, se difumina tan bien y te deja un glow tan bonito y como natural a la vez en la piel que me fascina. El color que me gustaría de estos cuatro definitivamente sería el naranja porque el que tengo yo es estilo como el de abajo al lado de naranja, pero un poco más clarito. Entonces, el color Papaya Pop es el que me llama la atención. Aunque también el rosa, el Pink Peony de arriba, que es un Soft Blush Pink, un rosa bebé, me llama la atención también. Se ve muy bonito ese Hot Pink, se ve intenso. Muy bonito los tonos y se saben de Makeup by Mario. Como les digo, me encantan sus rubores. Que de Doña Kim Kardashian Skin, su marca de maquillaje, tiene brillos y iluminadores. Les diré que los brillos, me llama la atención el tono más nude. No uso tanto brillos con color. Entonces, los cafés o los que tienen más pigmentación no me llaman la atención. Pero sí soy fan de un brillo nude cuando me quiera hacer unos labios ombre con brillo. Entonces, sería el primer color, nude 01, que es el que me llama la atención y el nude que se me hace más bonito. El empaque, pues, simple, como ella. Muy asteric. Los iluminadores, tal vez sí los probaría. De su línea anterior, los iluminadores era algo de lo más popular. Y sus correctores, sus correctores y su polvo translúcido, eran mis productos favoritos de su línea. Yo sé que mucha gente ama sus labiales y sus delineadores, pero yo estaba enamoradísima de su polvo translúcido. Era uno de los mejores que he probado. Y su corrector también me gustaba mucho. Y también sus iluminadores eran muy popular. Entonces, tal vez les diría que sí probaría un iluminador y ese brillo que les digo, el número uno nude que me llamó la atención. Ahora, Fenty Beauty tiene varios productos nuevos, comenzando con delineadores. Estos se ven muy bonitos. Lo que a mí me llama la atención es el tono café. Ustedes saben que yo soy fanática de los delineadores cafés para combinarlos con mi labial nude favorito, que es el de Too Faced. Pero ese de abajo, que se llama Browned Out, el número 08, es el que me llama la atención. Sí de sí, inmediatamente. Y el primer tono, que se llama Berber Bands, el número 05. Se ven tan bonitos los tonos. Tienen pigmentación. El rojo ese también se ve muy bonito. Tengo su labial líquido de ese tono de MVP. Entonces, les digo, sería nude, rojo y café. Esos son los tres tonos que uso de labios. Mate. Y ya, esos tres me llamaron la atención. Están definitivamente en mi lista. Aunque también el tono Cold Blooded, que es el 09, me llama la atención porque es un tono café, pero frío. Le va tirando un poquitín al negro, pero aún es un tono café. Y también me llama la atención. Entonces, pues tenemos de dónde escoger de estos delineadores de Fenty. Y también tiene estos productos de labios nuevos que se llaman Gloss Bomb Shine and a Stick. Que es, viene siendo como si su Gloss Bomb, sus brillos, que son muy, muy popular. A mí me encantan. Personalmente aquí tengo un buen de esos. En formato de labial, en barra. No les diría que me llama la atención. Prefiero el brillo con el gloss, con todos los brillitos y todo eso, a un producto así. Porque es un producto de labios que tiene color, un color básico. Y yo no uso mucho ese estilo de labiales. Como pueden ver aquí, sí es un producto que tiene mucho, mucho brillo. Yo diría que ese estilo, los que le puchas de Tarte, o el que sacó Elf, o Nex. Que ya todas las marcas vienen sacando ese formato. Pero, pues, Fenty Beauty decidió ser más, pues, ser un poco diferente y no sacarlo en ese formato. Y sacarlo en este de labial. Que viene siendo casi lo mismo. MAC hizo estilo labial también. Y Juvia's Place. Que tengo el de Juvia's Place y ese me gustó. Pero siento que con ese ya es suficiente y no necesito más. Pero se ven muy bonitos los colores. Y he visto los videos en TikTok y se ven, pues, muy interesantes. Muy bonitos en los labios. Si es algo que te gusta. Ok. Vamos a hablar de este aceite de labios. Porque si yo ando de creída con mi aceite de Jisoo, que vale creo $34 dólares, $30 y algo dólares. Este de aquí, aceite de labios, tiene precio de $128 dólares. Me va a cambiar los labios. Me los... ¿Qué me les va a hacer? ¿Qué me les va a hacer? Y yo sé que es de alta gama. Es una marca de lujo. Christian Louboutin. Pero no se pasen. $128 dólares un aceite de labios. Come on. Like... Eso se sale fuera del precio de los cariñosos. Como yo les digo, los precios cariñosos, los precios altos. Este precio se me hace un precio ridículo. Y eso es solo mi opinión. Les digo, no es un producto que compraría. No es un producto que he visto que hay reseñas. No sé, déjenme saber. Ustedes lo comprarían, lo compraron. Es más, estás comprando la marca aquí en este punto. Porque a lo que yo he visto de las marcas de lujo que he probado, bases y cosas así. Van ganando las de farmacia. Les recomendaría más marcas de farmacia de los productos que he comprado. Con $128 dólares me compró de 5 o 6 marcas diferentes de aceites de labios. Y les apuesto que se sentirán igual en los labios. Como que se te van a caer de la cara de lo increíble que es el producto. Pues tampoco, ¿verdad? Es un aceite de labios al final del día. Pero me llamó la atención el precio que se los quise compartir. Déjenme saber en los comentarios qué les parece si ustedes lo comprarían. Ok, tenemos algo interesante que a mí personalmente me llamó la atención. Y este es un bálsamo para limpiar, para limpiarte el rostro o removerte el maquillaje. De la marca de Garnier. Me llamó la atención porque a mí me fascina su agua micelar. Es mi favorita para removerme el maquillaje de ojos. Que ya tengo casi nada de este. Y entonces decidí comprar este. Es el que tiene ácido hialurónico y aloe. Y es lo que me gusta para removerme el maquillaje de los ojos. En veces cuando se me acaban las toallitas desmaquillantes. Lo uso en el rostro. Pero este, como les digo, me llamó la atención. Porque uno es de ácido hialurónico azulito. Y el amarillo es de vitamina C. Tienen precio de $14.99. Que no se me hace alto el precio a comparación con otros que tengo. Como el de Glow Recipe. Tengo varios de otras marcas. Y pues están más cariñosos. Yo sé que son de marcas de alta gama. Pero este se ve como un... ¿Cómo se dice? Un bote grande. Y es lo que me llamó la atención. Les diría que sí me interesa probarlo. Aunque me dan unas ñañaras. El sentir el producto en el rostro. Y movértelo para quitarte el maquillaje. Sí funcionan los productos. Porque los he usado. Pero, como les digo. O sea, tengo que pasar ese sentimiento de como que... Y ya, pues ignorarlo y removerme el maquillaje. Pero estos se me hicieron interesantes. Y son de farmacia. Ok, de Too Faced tenemos Born This Way Soft Blur Flexible Finish Setting Powder. Un polvo para sellarte el maquillaje. Que te va a controlar los aceites. Y viene en un compacto. Tiene precio de 40 dólares. Y les diré que me llama la atención por el compacto. Y porque uno de sus polvos fue mi favorito por años. Y lo seguí comprando hasta que lo descontinuaron. No sé por qué Too Faced hace eso. Ha descontinuado productos que la verdad funcionan tan bien. Y son tan popular. Y después los descontinúan. Y dejan productos que a la gente pues ni... La verdad ni le importa. Y descontinúan lo que a la gente compra y les gusta. A mí me encantaba su polvo de durazno. Era uno igual de los mejores. Y siempre se los dije. Era uno de mis favoritos. Y lo descontinuaron. Y yo como que ok. El Ethereal Powder también me gusta. Pero hay mejores. De entre ese y el de durazno. El de durazno mil veces. Pero ese sí me llama la atención. Es un compacto cute. Para cargarlo en mi bolsa y retocarme el maquillaje. Definitivamente me esperaré hasta que me termine este de Charlotte Tilbury. Sí me gusta. Y ya... Creo que este es refillable. Puedes comprar solo el polvo para ponerlo aquí de nuevo. Pero como pueden ver ya pues ya vamos llegando abajo. Cuando me lo termine quiero comprar este para probarlo. Y porque se me hace más bonito el compacto. Ok. De la marca Ole Henriksen se están volviendo súper popular este tipo de bálsamos para los labios. Y tienen sabores, colores, sabores nuevos. Tenemos el Citrus Shine de cítricos. Strawberry Shortcake. No, Strawberry Sorbet de fresa. Creme Brulee que es el que me llama la atención. Es uno de mis postres favoritos. Y el color de ese brillo o bálsamo se ve tan bonito. Pero tan bonito. Y el color Coco Cream. Pero ese, el... El de fresa también me llama la atención. Pero Creme Brulee, no sé. El color. Yo sé que va a tener ese olor. Y tal vez se me haga un poco raro. Pero el color se ve muy muy bonito. Estos tienen precio de $22 dólares. Dice que es un tratamiento de labios. Que te va a ayudar a dar hidratación. Y a suavizarte las líneas finitas que tengas en los labios. Que eso sí me llama la atención. Porque tengo muchas y más que uso labiales líquidos seguido. Ok, ya por último les quiero compartir estos nuevos sets de Sephora. Que a mí siempre me han encantado este tipo de sets de Sephora. Especialmente los que sacan al final del año. Durante la temporada navideña. Y todos los holidays y eso. Pero han sacado este. Y este me llamó la atención. Se me hace un muy buen set. Y por el precio. Porque ese de Summer Fridays. Ese bálsamo de labios. Es algo que yo tengo en mi lista para comprar. Entonces este set se me hizo tan bien. Porque también tienen ese delineador full size. De Make Up For Ever. Que he querido probar sus delineadores. El aceite de labios de Clarins. Ya los he probado y me fascinan. Entonces ese tono no lo tengo. Y ese producto de Tarte. También he querido probar. Entonces este es para mí. En estos momentos sería como el set perfecto. De los productos que sé que voy a usar. El labial si les diría. No me llama la atención. Pero igual se lo puedo regalar a mi mamá. A mi prima. A mi hermana. Lo que sea. Pero cuatro de esos productos. Son productos que quiero probar. Especialmente ese bálsamo de Summer Fridays. Y eligieron un color súper popular. Que siempre está agotado para poner en este set. Y como les digo. Tres de estos productos son de size regular. Entonces si ven el precio de los tres productos. Este solo vale $42 dólares. Y que no se me hace mal el precio. Porque sé que el de Tarte tiene precio como de $25 o un poco más. El bálsamo si creo que está como a $20. $25 igual. Ahí ya van $50 dólares. Y el delineador de Make Up For Ever. Si no me equivoco. Valen como $15, $19. Entonces se me hace un muy muy buen set. Y también por el precio. El otro set que también me llamó la atención. Es este. Y este son Sephora Favorites Blush and Glow. Rubor y Glow. Este tiene rubores que a mi me gustan. El de Make Up by Mario. Ese color no lo tengo. Es un tono como rosa. Tenemos uno de Rare Beauty. Que me imagino que son los más pequeños. Tenemos de Merit un iluminador. Otro rubor. Ese creo que es de Glossier. Y en este hay uno, dos, tres, cuatro productos de size regular. Una Beauty Blender. Ese rubor. No sé si es rubor o sombra de... ¿Qué marca es esa? Basma. No es una marca que conozca. Pero también se me hace interesante. Este tiene precio de $65. Los rubores de Make Up by Mario valen $30 y algo dólares. Ahí ya vas más a la mitad del precio. Entonces estos sets se me hacen hasta mejor que los que sacaron el año pasado en Navidad. Porque últimamente en Navidad sacan unos sets que como que... Sacan todo lo extra que les queda y hacen un set. Este como que le echaron más pensamiento. Y este y el de los labios me encantó. Ahora, este último también me llamó la atención. Todos los productos de aquí les digo que quiero usar. Con excepción de la... ¿Cómo se llama? El de Drunk Elephant. El Illuminating Drops. Son gotitas que le echas... No sé si son para el cuerpo o a tu base para dar glow. Esas no me llaman tanto la atención. Pero el resto de los productos, todo, sí. Tenemos rubor de Say. Tenemos polvo translúcido de Hourglass. Que es muy bueno. Uno de mis favoritos. Ese gel para las cejas de Anastasia Beverly Hills. También me llamó la atención. ¿Qué más? Rare Beauty. La crema. No he probado sus productos para el cuerpo. Pero tienen muy buenas reseñas. Ese es prefijador de Urban Decay. Que es el Vitamin C. ¿Qué más? De Illya. Un rimel de Tower 28. Ese brillo que se han vuelto súper, súper popular. Entonces, este set también me llamó la atención. Y este tiene precio de $56. Y tiene uno, dos, tres. Tres productos de size regular. Wow. Les digo, estos sets se me hacen mejor. Que los de... Los que sacan en Navidad últimamente. Me acabo de dar cuenta que no me moví a un lado. Para poder ponerle las fotos como siempre se las pongo. Quería estar aquí en medio. Que me vieran. Ay no, no me aguanto en veces, chicas. Esto viene siendo todo de estos lanzamientos de maquillaje. Déjenos saber en los comentarios qué les parecieron estos productos que se vienen. Los rubores todos me llaman la atención. Ese aceite de labios de $128 dólares no lo estoy soportando. No lo supero. Déjenme saber si ya lo compraron. Qué les pareció. Y pues déjenme saber qué les parecieron mis cejas. Espero y hayan disfrutado este video. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y como siempre, las veo en mi próximo video. Bye.